El bien bien ese de Oscar lo conozco yo, lo conozco yo perfectamente chavales Y... Y nunca significa nada bueno Nada Nada ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis ahí? ¿Estáis como enfrentados ahí? Yo estoy yendo aquí, en medio del monte estoy No, 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 no te le mato, ostia Me he caído de boca, ¿qué hacéis? Frena, este coche es mío, este coche es mío Baja, baja, baja Hija de puta Que me lleva puesto Pero frena, frena Madre que la parió, menuda asesina Quieto Ay Hoy es el día de los atropellos No puedo supermanzarme a un coche Cajo en la puta ¿Qué? ¿Estáis por ahí o qué? Sí, estamos aquí esperándote Sí, sí, te he estado esperando Yo también, estoy intentando subir a un coche Pero no hacen más que pegarme Ahora el del coche me baja Me está dando de ostia ¿Dónde disparaba? Por culo, favor Venga, relajad que voy para allá Que voy para allá Que voy para allá Que... Que voy... Por un coche de mierda Que me pongo la cara ¿Pero no sabes cuánto dinero tengo? ¿Sabes cuánto? Un millón Tengo muchísimo más que usted No, 32 ¿Qué has hecho? ¿Trucos o qué has hecho aquí? La policía Hacen los 30 gachos normales La policía Una, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis ¿Quién hay aquí? Oscar ¿Qué hacéis? ¡Uy! Lo chocan Lo chocan Lo chocan ¿Qué pasa aquí? No te gusta la policía No te gusta la policía No te gusta la policía No te thank you Y vosotros a los vuestros Si te hagas eso Y vosotros a los vuestros Si te hagas eso Lo chocan Lo chocan Lo chocan Lo chocan Lo chocan Lo chocan en el mundo de la vida en el campo el mundo de la vida de la vida al menos o más de un punto para el mundo de la vida y para que la mamá de coches de cuatro de cuatro horas y pero venía De cuatro ruedas he dicho otra vez, madre mía. Siempre me confundo con lo mismo. No, no se asoca. No se asoca. De cuatro puertas, de cuatro puertas, perdón. ¿Quién es el que está ahí? Que me como todo, que me como todo. Ven para acá, ven para acá. Eh, ¿a dónde va? Uy, a mí me están tirando el granado. Deja de notarme. ¿Quién es el cuadro? ¿Eh? ¿Qué venís a por mí o qué? Te la arreglí, te la arreglí. Te cago el lío. En paz. Me hizo el lío. En paz. Nuevo cerdo. Es que era mal que es de cuatro puertas. Cuatro puertas, ¿eh? De cuatro ruedas son todas, ¿eh? ¿De cuántas ruedas son qué? Eh, 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 eh. A ver, espera, te voy a por un coche. Para, para, para. ¿Qué pasa? Que me limita todo, ¿sabes aquí? Eh, para que yo no hice nada, yo. Corre como un negro. Corre como un negro. Te dije, corra. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que soy aquí el... ¡Cuánta vida! ¡Cuánta vida! Que soy una mafia. Soy una mafia. Eh, Oscar, ¿lo mato? Vale. He pillado, la policía, la policía. No me, no me fijo. Me cago en... Me cago en... Me cago en Cristo. Me cago en Cristo. Y... Me cago en Cristo porque yo... Sabes, cuando me pongo loco, empiezo a partir piernas, chavales, eh. Empiezo a partir piernas. Tú, te escucho mal, eh. Veo una cabeza Veo una cabeza